Digamos que empezamos con la siguiente ecuación, 2x menos 1, esto es igual a la raíz cuadrada de 8 menos x. Y bueno, observa que tenemos un radical, por lo tanto, hablemos de esta ecuación radical y como solamente lo tenemos de un lado de la ecuación, entonces podemos decir, vamos a eliminar el radical elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación. Entonces, podemos decir que esto sería lo mismo que 2x menos 1, esto a su vez elevado al cuadrado y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 menos x, todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, de este lado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 4x cuadrada menos 4x más 1. ¿Estás de acuerdo? Y de este otro lado, vamos a obtener 8 menos x. Ahora, aquí hay que ser muy cuidadosos, porque podemos sentir que hicimos puras operaciones legítimas, hicimos lo mismo en ambos lados de la ecuación y entonces puedes pensar que estas dos son ecuaciones equivalentes. Pero de hecho, no son exactamente equivalentes, porque cuando elevas algo al cuadrado, una manera de verlo es que pierdes información. Por ejemplo, si nos tomamos por aquí, déjame ponerlo con este color, 2x menos 1, menos 1, esto es igual a menos la raíz cuadrada de 8 menos x. Bueno, pues si elevas ambos lados al cuadrado de esta ecuación, vas a obtener exactamente lo mismo, ya que un negativo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, cuando estamos buscando una solución para esta ecuación y no para esta ecuación, tenemos que probar que nuestra solución es la verdadera solución a nuestra primera ecuación y no una solución a esta ecuación de morado. Y es por eso que vamos a llamar a esta solución, una solución extraña. Pero bueno, vamos a ver si podemos resolver esto. Y para eso, voy a escribir esta cuadrática en forma estándar. Y bueno, lo que voy a hacer es restar 8 de ambos lados de la ecuación... restar 8 de ambos lados de la ecuación y sumar x de ambos lados de la ecuación... sumar x de ambos lados de la ecuación. Y... ¿qué voy a obtener? Bueno, pues vamos a obtener 4x cuadrada... 4x cuadrada menos 4x más x, eso es lo mismo que menos 3x... y después, 1 menos 8 es lo mismo que menos 7 y esto va a ser igual a 0. Y bueno, para resolver esto de aquí podemos... podemos factorizar... o bueno, tal vez podemos... creo que es mejor usar la fórmula general, así que vamos a utilizarla por aquí. Las soluciones de esta ecuación son... bueno, pues es menos b, entonces me va a quedar 3 positivo, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 veces a, a vale 4, por c, c vale menos 7, por menos 7, ok... y todo esto a su vez está dividido entre 2 veces a, 2 por 4 es 8, muy bien, entonces... x va a ser igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 9... aquí tengo menos por menos es más y 4 por 4 es 16, por 7... bueno, eso es lo mismo que 70 más 42... mejor hagámoslo por aquí... 16 por 7... muy bien, 7 por 6 es 42 y llevamos 4, 7 por 1, 7 y 4, 11... 112... muy bien, déjame quitar todo esto de aquí y vamos a poner 112... 112... y después todo esto entre 8, ok, entonces x va a ser de la forma 3 más menos la raíz cuadrada de 121, está de lujo porque esto va a ser muy simple, entre 8, lo que quiere decir que x es de la forma 3 más menos 11 entre 8. Dicho de otra manera, o x toma el valor de 3 más 11 es 14 entre 8... 14 entre 8... o x toma la forma de 3 menos 11... 3 menos 11 es menos 8, entre 8 es menos 1... y bueno, seguramente has tentado decir que encontramos dos soluciones de esta ecuación radical, pero... recuerda que una de estas soluciones puede ser solución de esta ecuación radical alternativa, la cual se perdió cuando elevamos al cuadrado ambos lados de esta ecuación, así que vamos a tener cuidado y vamos a asegurarnos que éstas sean soluciones legítimas y no sean una solución extraña. De hecho, es muy probable que sea una solución extraña a esta ecuación radical que tenemos aquí arriba, la cual, recuerda, no es nuestra meta principal. Ok, entonces veamos... si me tomo el valor de menos 1... si me tomo el valor de menos 1, ¿qué obtengo? Bueno, pues voy a obtener 2 que multiplica a menos 1, estoy sustituyendo aquí, menos 1, esto es igual a la raíz cuadrada de 8 menos menos 1, muy bien... y 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 es menos 3, menos 3 es igual a la raíz cuadrada de 9... y ¡ojo! porque aquí estamos tomando la raíz cuadrada positiva, la raíz principal, entonces, esto no es cierto, lo que quiere decir que éste menos 1 es una solución extraña... solución extraña... de hecho, es una solución a esta ecuación que tenemos aquí, y es más, puedes verificarlo. Si sustituyes en esta ecuación de aquí, este valor de menos 1, me quedaría 2 por menos 1, menos 1... esto es igual a menos la raíz cuadrada de 8 menos menos 1... y bueno, esto sabemos que vale menos 3, y de este lado me va a quedar menos la raíz principal de 9, lo cual es 3, entonces me va a quedar menos 3. Entonces, observa que llegamos a la solución de la ecuación alternativa, que recuerda, no era lo que buscábamos, por lo tanto, ésta no es solución de la ecuación que queríamos, y ahora sí, podemos estar seguros que ésta va a ser nuestra solución. 14 entre 8 va a ser la solución de esta ecuación que tenemos aquí. Y es más, puedes comprobarlo por tu cuenta. De hecho, te invito a que lo hagas.